iOS 16.2 ya está disponible para descargar en tu iPhone y nosotros te comentamos las novedades más destacadas. Llega Apple Music Sync, una nueva forma de tener todo un karaoke en tu iPhone. Hasta ahora ya podías ver la letra de una canción, pero ahora con Apple Music Sync puedes quitar la voz del artista y quedarte con la base instrumental. Además, si necesitas un poco de voz de ayuda para seguir la canción, puedes aumentar la voz principal a tu gusto. La siguiente novedad es la app Freeform, una nueva aplicación similar a Notas, aunque en este caso tienes un lienzo infinito. Puedes ampliar y reducir tanto como lo necesites. Dentro de un mismo lienzo puedes añadir formas, dibujos, textos, añadir post-it, fotografías, documentos... Por último, y si tienes un iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, podrás personalizar la pantalla de bloqueos siempre activa. Ahora puedes elegir si se muestran o no las notificaciones o si prefieres mantener el fondo de pantalla o dejarlo completamente negro. Actualiza ya tu iPhone y disfruta de estas y muchas más mejoras.